Este miércoles por la mañana se presentó la convocatoria para la próxima temporada de la Liga de Básquetbol Municipal que llevará por nombre Copa MRSI 2016. En conferencia de prensa, Janet Farrera Flores, coordinadora de la Liga Municipal de Básquetbol de Oaxaca, junto a Neftalí Altamirano, coordinador de Academias Chapulineros de Oaxaca MRSI, y algunos de los representantes de los equipos, dieron a conocer los pormenores de esta convocatoria para el segundo torneo de este año, el cual estaría arrancando el próximo 3 de julio. Hasta el momento, se tiene contemplada la participación de 56 equipos, los cuales estarían ubicados en las distintas categorías a participar, como son Segunda Fuerza y Tercera A y B en la rama varonil. En lo que respecta a la rama femenil, la coordinación está en la espera del número de equipos que se inscriban para saber si habrá una o dos fuerzas. El motivo fue lanzar la convocatoria para que equipos se vayan involucrando cada día más a lo que es la liga. Tenemos igual nuevas sorpresas, vamos a motivar a los jugadores más que nada para que ellos sientan también el regocijo que les da la liga. Como liga yo te puedo decir, o como coordinadora, que hay tanto jugadores como equipos y demás, les gusta la atención y lo amable que puede hacer con ello. Nosotros estamos tratando de que la liga crezca, de que la liga sea conocida y de que vayamos mejorando poco a poco. El monto de inscripción para todos los interesados es de 200 pesos y pueden pedir informes en la calle Eclipse 70, número 209 en la Colonia Postal. Les hace la invitación a que conozcan de lo que es la liga, de las atenciones o de lo que nosotros les estamos ofreciendo para ustedes. Se les hace la invitación, conozcan la, intégranse, no se van a llevar un buen sabor de boca y aquí estamos para atendernos. Se tiene contemplado que esta Copa MRCI 2016, en su temporada regular, esté finalizando el próximo 13 de noviembre y en el mes de diciembre se realicen los playoffs, en los cuales se premiará con dinero en efectivo y trofeos a los primeros tres lugares de cada categoría. Con imágenes de Abad Lucrecio, informó para MDM Deportes, Pablo Vázquez.